Oye, me dicen, y ahora andas a prestarlo, estoy de cuero, corriendo moto, dígete, dicen, ¡Urre! Esta es, esta es, otra detonación, en masa, en masa, no te el mundo graba con nosotros, papi, estás entrando, a la zona, donde no existen límites, ¿se entiende? Estás perdido, cuéntame cómo se hace, estamos de vuelta, demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla bla bla, Stringer, la indestructible, demostrando que la experiencia, marca la experiencia. Tú estás tan más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver, ella que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que conmigo. Cárate, que te guste, freaky, nati, nada de lo romantic, tú te ves cara, bichis, clashing, cuatro fantasies, ¿y qué problema? Más, cómo te saco de aquí, llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo no quiero olvidar. Para que vean, suena para ustedes, Stringer, la indestructible, la máquina de darse el dinero corriendo. DJ Albert, la diferencia. ¿Qué es usted? Que el pueblo pidió. DJ Javier Cunere. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote, puesto a correr por la mía, relajarte, prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te vaga, tú eres son, eh. Yo sé por lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más que una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya, a ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepa na' y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención. Esperíamos esta canción, después me dicen más que te pareció, y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte el casete, esta noche bebé me traje la corda por si me meto en un libro. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te vaga, tú eres son, eh. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más que una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas. Debe en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti, los pinos de to' full, la moto full de gasolina, pita, to' climachea, con la guay y ti me dice Percho, que rico se lo metí esa noche. Hangueo, te prometeo, contigo todos los parís son de perreo, bebé cuando te veo, yo te leo, tú te pierdes mami, yo te gastreo. Baby me la paso, ya no, no tengo de otra, hagamos que esta noche sea larga, bebé porque la vida es muy corta, dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te vaga, tú eres son, eh. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más que una noche. Y mientras, no calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas, el barrio es más cabrón si tú te sueltas. Escuchas reggaeton, reggaeton, dos mil veintitrés, al mejor estilo, stringer, la indestructible, la que manda hueva, y aprendan a hacer un buen trabajo. Y aquí te digo que un vacío se llena, que una otra persona te miente, es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente, te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito, ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito. Así le tú nueva, bebé, que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Verte con una nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, que si uno da ni bebia yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no nos la cuenta los shows, mi partín y el pasaporte, estoy matura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan, sé, pero me diga que yo soy idiota, se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. No vete, fue, no pues que muy tragadito, ya estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve, volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me venían y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía. Stringer. Bebé, que fue, pues que muy tragadito, ya estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito, que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito. Aunque tú y yo somos sex, no tengo problema de comerte otra vez. Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé. Eh, 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 eh. No olvides estar dando antes que te estuve triplex. Eh, eh, eh. Dejala todo, pa' bajar pa' tu casa filoteado a metértelo. A veces cuesta más perdón hay que pedir perdón. Si te has coger pa' que tú me dediques una canción, más fuera no dice cómo te dejes, cabrón. Y aquí yo sigo escribiéndote un poema inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío. Te llené la casa de flores y un vecino hoy contigo. Así vas a llorar tu muerto porque no me amas, bebé. Yo te extraño, me muero de las ganas verte y comerte, tu recuerdo me hace daño. Chingándome en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño. Yo sé que estos pedaqueos no se olvidan solo por un simple engaño. No me trates como extraño. Aunque tú y yo somos ex, eh, eh, no tengo problema de comerte otra vez, eh, eh. No tenemos confianza, tú me llamas, bebé, eh, eh. Contigo está dando hasta que te estuve triplex, eh. Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar para bellaquear. Yo extraño demasiado a ese cuerpo criminal. No me niegues de conmigo, lo pasabas brutal. Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda. Te veo con el hilo, me saludas, pero sé que tú quieres que te sacudas. Se te note la mirada, la duda, te quedas muda. Tú me deseas y con lo que te hagas la ruda. Baby, yo te extraño. Muero de las ganas verte y comerte, tu recuerdo me hace daño. Chingándome en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño. Yo sé que estos pedaqueos no se olvidan solo por un simple engaño. No me trates como extraño. Aunque tú y yo somos sex, eh. No tengo problema de comerte otra vez, eh. Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé. Eh, eh. Contigo está dando hasta que te estuve triplex, eh. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra. Me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah. Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te trae un bikini, una juca y unos blones. Pernos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro. Un macho rito en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa'l guayao. Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. The first time I saw your face, deep in the heart, girl, you take a big place and you wear your, your wine, your waist, mesmerizing, you me want chase, girl. You take over my head space, longest nights and the longest days, girl. I wanna know what to breathe, I wanna know what you feel about me, baby. I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me, baby. I wanna make you believe, love your mind and all my love burning cheese. Demostrando espectáculo de alto calibre, al ver la diferencia. Con el pana, con el pana, DJ Javier Jiménez. Javier Jiménez. El público conocedor confirma nuestro espectáculo impecable. Y eso fue mi día, nunca me ven pa' pute. Mi cuerpo moja, usted sabe en el mismo tacto. ¿Qué es lo que vive en el Mercedes? Estás estrellas en el techo y a estelar se fue. Be, lo sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre, paten, sí, meme. Manda, rubi, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, violita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le doy la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Se interna en la hora de Chanel Estamos mil grados, barinque Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga, ven pa' acá Venga, ven pa' acá Llegate hasta el rango Vamos tú y yo Un viaje fugaz Hacerte de estelar, comerte toda Firmaremos los dos marivandos En el cuarto la azotea, venga en mi cama Mi nana creo que te llamas Y tú es pa' mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Jojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Esa fue no te lo que me va a empaparte Mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo tato Que es lo que mi bebé, no me sé Estas estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye, quiere que le pongamos el pepate Baila hasta abajo la bebé Me dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos música pa' que Baila hasta abajo la bebé Me dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quédate cinco minutos más Por lo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos Si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a hacer el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combina su ropa anterior Quédate cinco minutos más Y es un monumento Siempre que tenemos eso quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después En la noche recuerda nuestro primer momento Cuando te comía y no pasaba el tiempo Tú bailándome lento, tu culo un monumento Soy el fuego que calienta tu cuerpo Gritaba Oh, 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 oh A mí me gusta como tú haces el amor Oh, 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 oh Aunque tenga varias, baby, tú eres la mejor Cuando la conocí fue como un déjà vu Amor a primera vista me hizo voodoo Terminamos de mi cama y empezamos en el club De ahí que morena la canción de cajú Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mi onda Me siento todo y yo sé que siente lo mismo Por mí ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabes que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es pa' verme el cipo del pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedó flechao Dedico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que si mal te desnuda el seguro es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice, bebé Me dice, devórame Que todo eso es tuyo, caléntame Y le digo que ahora es Me tiene loco tentándome Te lloré de estar lanzado, no hay que guardar nada pa' después Estás escuchando a Stringer, la indestructible Siempre tengo en mente que todo acaba, yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y le miré a la cara, supe que no sería fácil superarte Uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar, yo me la disfruto uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Ella se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero, disfruto el momento Estoy viviendo ligero y haciendo dinero, pero no tiene precio Como ella lo hace, te juro que no exagero Siga ahí chica, please moviéndote así, rozando, supe al pidiendo Refil si la ven conmigo, van a amarle así, pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia, baila y la tema la envidia Y se perfuma con el kilian, no quiero hacer reconciliar Mami rica uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos, estamos fuera de control Las ganas que nos tenemos no se esconden Llego el tiempo a los dos y hasta que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo a más Esta vida lo que nos pasa a nosotros na' más Pa' que goce y si te pregunta mama Yo no te conozco y tú no me conoces Mira que raro nos miran baby Son un problema que griten me ire Por más que hablen baba, la tenemos clara No le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no teme desenfoque Roce y toque, hazlo foque Así vas a gritar cuando te toque Uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y la teman la envidia Se perfuma con el gillian Cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y la teman la envidia Se perfuma con el gillian Cualquiera se reconcilia Ángel Fernández Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste a Cali, entra a hablar romántico Ya pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un guía Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si veo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si veo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby En sesión de mezclas DJ Alter La diferencia DJ Solo le cae el nombre ya no le cae el lágrima No quería salir pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todas saben que hoy es Lady Están diciendo Baby, saca esa pelo al pasar El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ey Ella calladita No está de trompear Yeah La de pieza exclusive No está fácil de juzgar Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son danos Como será la movie Se hace ese el trailer Adicta a los perreos Adicta a los cangris Le gustan los kinky Y no a ti Aunque sea punk Solo le cae el nombre ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ey Ella calladita No está de trompear Yeah La de pieza exclusive No está fácil de juzgar Wow ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ey Tiene calladitas No está de frontear Yeah La de pieza exclusive No está fácil de juzgar Wow Wow Y ahora es Christian Dior Y ahora es Christian Dior en el aventador Barda roja camisa y zapatos en charol No puede faltar la champaña y el cigarrillo me entora Y ya se hizo completa y le subió el overhaul Demasiado catch Y de strawberry el splash Noche de sexo y contigo yo quiero hacer un match Hace un mes dejo al novio porque en la cámara flash Y yo no olvido lo del auto cuando te pegué el dash Y te besaba completa Y pasó más de una hora Tú y yo fuera de este planeta Quítate el panticito ahora Qué rico como te queda el jumper El fina pero es under Le meto siempre y nunca la esconde No quitamos el fondo De esto lo casamos calla Y casi soy tu cones Que el que saque el panticito ya ni te lo pone Y pone Es muy lento, me comen Quiero el más duro de la nueva y contigo corones Y ahora es Christian Dior Botó la surachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior Botó la surachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Esa es sensual es el bikini Pero hoy te lo va a quitar La moja como ni pini Yo estoy puesto pa' nadar Pa' ahorrarle todo el skinny Sin miedo te va a robar Soy línea como Santini Nunca te me voy a mirar Baby, si de que gustaste Todo lo que él te regaló Me tiraste, fue que el león se te reparó Como siempre que terminas aquí Y tu IG lleno de locos como mis VIP Y que se llenan de choricas Piensas que tienen chance Mami, chate, te lo arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Y aquí tengo palabras Que tú quieras, pero un poco más Me dices que está el sol y llevo con velocidad Si tú vas a llegar, entonces quédate aquí Mami, me lo pones la cara Es una maldición como Dimas La tienes marea por ahí Dices que esto deja, yo también la tengo marea Por la puerta aquí ya le da mi cama Dices que se va, pero se queda mucho más De lo que yo le pido Entonces dime quién está chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el ruido Eso de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora Cristian de Alba, to' la buraquí Yo te evito to' de Versace Está cabrón, no sé si me cají Yo te quiero hacer mía Ahora Cristian de Alba, to' la buraquí Ponte el pati si todo es allí Está cabrón, no sé si me cají Yo te quiero hacer mía Tú te montas pa' el casco luciendo ese bikini Apretadito flow bikini Ella no chapea, tiene mala fama Pero yo soy el que le compra a todos los pantitos Chega van a llorar, Cristian de Alba Bullberry pa'l party Ella no viste vulgar, eso es vulgari Ella no se deja llevar por nobody Así que bájala la movie, daddy Yeah, yeah Tiene doble personality Ese culo high quality Se maquilla escuchando a Kiti Tiene mi color favorito Yo se lo compro, yo se lo quito My model al panticito, baby Digo que me llega Ese panticito te lo quito Tú y yo mezclamos como el parcha con Tito Quería movilaba de pa' Puerto Rico Pero yo quiero la combi con tres Peleos pa' los tiempos de haciendo el café Entramos en la disco y to' la botella compré De guallo al panty con la mano o en la pared Ahora es Cristian de Alba Pero sin el panty tú te ves mejor Yo no soy Cristian y voy a meterte un gol Yo en ese culito siempre estoy on call Pa' hacerte el favor Yeah, es Cristian de Alba Pero con el niquito te ves mejor Yo no soy Cristian y voy a meterte un gol Yo en ese culito siempre estoy on call Pa' hacerte el favor Yeah Baby, ponme en tu agenda Contra a todos los viejos que ahora brilla sin prenda Yo ni te llamo, el algoritmo te recomienda Me tiraste, oíste que monté un rimmy con leyendas No, digas que eso te olvidó Si la última vez tú sabes dónde terminó Yo pongo el lugar, tú la fecha y lo terminó Él ya no te rompe como Yankee se retiró Hola Cristian de Alba Con la Surachi, ponte el pantycito Versachita, cabrón No sé si me echa allí Yo te quiero hacer mía Otra vez Déjame sellar lo que ya comencé Yo te quiero Llevarte de tu lado a mi cama De la ducha, pa' la sala Háblame claro que quieres que te haga Dime que tienes en mente de una dispara Tú que tienes ganas y yo Rogando hasta que se me dio Le contó a la migi y no le creyó Dice que soy mejor que el debo anterior Subí un video con mis temas en bikini pa'l tiktok Le puse mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, perreando noche o el irrande Yo estaba loco por probarte Bronciadita se dueña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la chandón Va pa'l barrio, capea y escucha lengua clon Ponte Cristian, mi alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' bebesachita Cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ponte Cristian, mi alba, to' la jurachi Ponte el pantisito, besachita Cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Los críticos nos evalúan Los envidiosos sufren Stringer, la indestructible Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Dime que tú quieres, baby, lo hacemos Sabes, escondida, siempre nos comemos Eso es ahorita rojo, me tiene mal a mí Pero en el fondo sabes que estoy por ti Muero por tenerte Por comerte Por cogerte Por tocarte Por mirarte Por desearte Y adentro venirme de ti Todo el mundo se enteró que tú vas a salir hoy Por una foto de este pedazo de la comida Se te va la nalgota Porque te pusiste el listado de la ropa Brilla más que las otras Y pa' los problemas siempre tiene su tropa Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Como yo Que rico suda y to' los dos Baby, todo es arte Junto y aparte No hay un semejante Como yo Que rico suda y to' los dos Baby, todo es arte Junto y aparte No hay un semejante Blaze con sol Haciendo musiquita con flow Desde el barrio de Antioquia Pa' que me da yo Me criándole duro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me entiende pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo damos de cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver, la nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí, que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver, normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver A ver si estás tan más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Si estás tan más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto de vida yo lo conozco Te lo amo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no podría hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Que ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Que ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Dime en vivo una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando haces peleas Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Yo me no fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él La vecina está más rica que ayer La vecina está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él La vecina está más rica que ayer La vecina está más rica que ayer Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro No podríamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera DJ Al ver Tú sabes lo que me gusta Tú sigues juzgándome que yo no voy pa' entramiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie, yeah Dubia desde que no tiene IT Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi cordillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bichis, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema es ti? Tú tocándote Yo loco por el cara Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantasmear Te voy a correr la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house to rest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Todo el debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de game away Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo el freno Si esa nalga me la baja Al suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Con esa cara De que le gusta Freaking nati Nada lo romantic Tú te ves cara Bici Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote Pero que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue congándome Que yo no voy a fantasmear Te voy a correr la muerta Esto va a ser pa' toda la vida Bebé Yo voy a hacer pa' una noche Si en ese tiempo te comía No digas que no me conoces Es que será una chima verte Ahora que tenemos más de veinte Yo cultivaba ese culito Desde que teníamos catorce Que le callan Te veo en Insta Pero hoy quiero en persona Está yendo al cine Porque está masculona Tú y yo somos como Romeo Y Julio Tamerona Dando una vuelta por Roma Compré el rol de presidente Pero pa' mi baby el Daytona Ella mi reina, mi patrona Si le hablo mal O le gusta Y se pone juguetona Mi polvo favorito Nunca me decepciona Cuéntales A los demás Que tú eres mía Nada más Que no eres de ellos Cuéntales A los demás Que hacemos cosas De más Y te beso Eso va a ser pa' toda la vida Me veo a ser pa' una noche Hace rato yo te comía No digas que no me conoces Es que será una chima verte Ahora que tenemos más de veinte Yo cultivaba ese culito Desde que teníamos catorce Hay que ganas de guayarmela Probarla Con un poco de mermela Las otras yo las tengo cancelas Tomémonos los chorros Con polita con gela Baby si te veo No responde Estamos grande ya Contigo quiero llegar más allá Quiero hacértelo en la oscuridad Ahora que estás más rica Voy a ponerte ahorita Cuéntales Cuéntales A los demás A los demás Que tú eres mía Nada más Que no eres de ellos Cuéntales A los demás Que hacemos cosas De más Te beso el cuello Cuéntale A los demás Que tú eres mía Nada más Que no eres de ellos Mami cuéntale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cosas más? Esto va a ser pa' toda la vida Bebé Va a ser pa' una noche Si no hace tiempo Te comía No digas Que no me conoces Es que si era una chima Fuerte Ahora que tenemos Más de veinte Yo continuamos Ese culito Desde que teníamos Catorce Yo sé que tienes Muchas dudas De a mí Fue más de que No me dura Un amor Y quizás Pero te lo juro Que no ha sido Por mí Es que te busqué Y no te encontré En las demás Piensas Es que el labio Pa' que te enrede Me sobran ganas Y aún así No te atreves Y yo estoy puesto Si así lo quieres Pa' presumir Que estamos Junto en las redes Antes me la pasaba Rompiendo corazones Pero esas nunca Fueron mis intenciones Mi corazón estaba De vacaciones Pero cuando te vi Se encendieron los motores Cada labio bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor Vuelvo y la repito Como ojitos lindos De Benito Te la dedico Me estoy volviendo loco Y yo no te toco No creas en chismes No creas en chismes Vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dure un amor Y quizás Pero te lo juro Que no ha sido por mí Es que te busqué Y no te encontré No creas en las temores Piensas que el labio Pa' que te enredes Te sobran ganas Y aún así no te atreves Y yo estoy puesto Si así lo quieres Pa' presumir ese culito Y tú en las redes Ya Te tienes muchas dudas Ando Rivera, mami Dime los H Dime los H Y tú en la censa Vuelta Juro el alma ha sido por ti Vamos poco a poco Y tú en la censa Vuelta